Hola, 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 basquista, hola, hola, sigma, hola, buricito, hola, lulo, hola, buricito, hola, bufanda, hola, buricito, hola, abetito, bueno, ¿cómo le va, Julio? Ah, estás loco, estás loco. Menos mal que usted viene temprano y no lo agarró en la lluvia, se va a tener que agarrar ahora la vuelta. Otro día más entra a Violandia. Voy a hacer como el de la voz de... De tiranos temblados. ¡Eh, ahí va! Otro día más entra a Violandia. Un traba habló en una reja, un traba en bicicleta, un traba hizo una denuncia. Lula, Lula, está arrancando una noticia. Lula, por favor, habla con él. ¿Cómo está, eh? ¡Somos Traviolandia! ¿Qué vamos a hacer? A Gerber. Sí, Gerber. El oro de la falopa que quedó acá de los locos afuera, dicho sea de paso. Mire, yo entré y dije, ¿qué olor a hombre? A falopa. Porque había olor a varón cuando entré. Eh... Bola. ¿Eh? Bola. No, 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 no. Aroma. Voy a decir así, ¿qué aroma a hombre? No, olor, aroma a hombre. ¿Qué hace? ¡Ay, un mosquito! Hoy se está llenando de bicho esto. Sí. Tenemos ahí... Escúchame, pero no se puede creer, vos. Eh, yo estoy helado. Eh, colino. Tiene que venir colino. Pasta de colino. Ya le dijimos que no se llama colino. Es colino. El otro, el... Pachato. ¿Cómo es? El Pachato. Pachato. O el otro, el que se casó con el... Alío Pachano. Alío Pachano. Joder, el que se casó con el mitómano. No, no, no. El quiero dar nombre porque es como... ¡Otra! ¡Otra! Ya sé. Ojulín. Usted está hablando de Perciabale. Ahí va. Veo que los vecinos lo quieren echar del barrio ahí en Punta del Este. ¿Por? Le pusieron unos troncos, lo dejaron entrar la otra vez y... ¿Lo quieren echar? Y una cosa del corazón terminó internado, pobre. Claro, pero el otro día salió estoy bien, dijo. Si votamos. Estoy bárbaro, dijo. Como si votamos. Me pregunto o afirmación. ¿Lo quieren echar? Sí, parece que sí, que hacen la vida imposible ahí en el barrio. Le hacen... ¿Y por qué lo quieren echar? Y no sé, en realidad, disculpe. Me puedo fijar. Y la joda, Punta del Este. La joda, Punta del Este. Escuchá, pero el yerno... Acá tiene que venir este... Uy, ya lo dije yo, un periodista espectáculo. ¿Qué es el que entiende el metatrololenguaje? Porque si no, no podés. Ya no... El metatrololenguaje. Y sí, ayer... Me parece. Salió pidiendo como si fuera... Salió a la reja ahí. Como si fuera el César. Por si. Como si estuviera así, con el pulgar para arriba y para abajo. Clemencia pidió. ¿Verdad tú? Me rindo. Le faltó decir como en la pelea del barrio. Me rindo. ¿Qué te rendís? Sacar la banderita blanca. Ah, me rindo, dice ahora. Ah, bueno, pero... Ese... Te volvés loco, vos. Perdón, está hablando del pedido de disculpas. Papazo. Sí, sí, claro. Me rindo, dijo. Bueno, y ahora... Díaz que... Se metió vos. Quiero ver, ¿eh? No vi la marcha feminista. ¿Cuándo se juntan? ¿Cuándo pare la lluvia? Perdón, todas las noticias de Perciavale con el episodio no dicen el porqué de la discusión con los vecinos. No lo dicen. Ah, vas a ver. Pero no, no, no me distraiga. Eh... ¿Cuándo las feministas hacen la marcha? ¿La marcha para qué, Julio? ¿Ir contra el machirulo de Díaz? Por lo que dijo de la fiscal. La fiscal. Bueno, pero no tiene que ver... Le fiscale. No tiene que ver con género. ¿Cómo no? Se metió con una mina. Bueno, pero... Diciendo que no tenía confianza. ¿Por qué? Pero no es una cuestión que tenga que ver con el género, Julio César. Ah, bueno, ¿cómo es? ¿No tiene género? No, pero no es que no tenga... Eh, eh... ¿Es binarie? No, hasta donde yo sé, es mina. Es no binario. Es mina. ¿Quién? La fiscal. Es mujer. No, 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 no. Y bueno, la... Eh... A mí me dijeron, la conocen todo. Buena loca. Y... Y... ¿Y Díaz? ¿Se mete con ella? Bueno, pero... Claro, pero no... Le dijo que esto estaba mal. Pero no es una... Está bien, pero no es una cuestión de género. Lo que hizo mal en su trabajo. Pero eso no es micromachismo. Julio, ¿cómo... ¿Cómo usted abraza estos neologismos ahora? O sea, ¿cuándo es la marcha? ¿Cuándo es la marcha? Cuando le conviene... ¿Qué vamos a esperar? ¿Que le levante la mano? Porque es el paso siguiente. No le van a levantar la mano. Pero, a ver, yo... Lo que está diciendo es que la fiscal no dio información a tiempo sobre el caso, que parece que según Díaz ocultó un montón de información. ¿Ocultó? Acá quien oculta, eh... Eh... Son las otras dos. No le voy a responder. Pero... No le voy a responder. Se metió... No le voy a responder. Se metió con la fiscal. Machismo hormiga, dice la cara. Se metió con la fiscal diciendo que... Lo que puede... Lo que tenía que hacer y lo que no. Como si ella no supiera hacerlo. Es bien como cuando vos va... Como cuando vos venís... Usted dice que la está más planeando. Y cuando va y la Sisma está haciendo algo, le dice... Déjame, déjame que yo lo hago. Sí. Menospreciándola, por ser mina. El man planeo. No sé, es que me decís. Eso lo sabrás vos, porque ya varios... Varias veces habrás tenido que ir a fiscalía a defenderte. No, no. Entonces conocés la terminología. No. Pero va y le dice... Tenés que archivar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. ¿Cuándo es la marcha? Claro, pero es que no es una cuestión de género, Julio. Por mí. Por tratarme así. Por vos y por la fiscal. Es impresionante. Y ahora se están peleando entre ellos. Ella le salió a contestar. Ella le contestó que lo arreglen en la pelu. No, ¿cómo que lo arreglen en la pelu? Porque esto ya... Esto... Esto no... Claro, no es una cuestión de género. Lo otro que se dice desde la parte legal, los abogados de Orsi... ¿Qué está mirando para afuera? No... Lo que pasa es que... No, dice... Está dejando pegado al marido, me dice Lulo. Pero lo que pasa es que tiene que salir a contestar ella. Porque si sale el marido, refuerza el modelo monopatriarcal normativo. Monopatriarcal normativo. Eh... ¿Cómo? ¿No entiende nada usted? Patricio monopatriarcal... No, no, es una ensalada... Patricio ornero germinativo. De que ella no puede. La imposibilidad del abrupto del consejo del... ¿Qué está diciendo? No, Julio. Del hojomónico. Entonces... Del hojomónico. Si ella no salía a responder, quedaba de alguna manera ahí, estaba invisibilizando la causa de la... Misión hegemónica de un modelo sociopatriarcal eclesiástico. Entonces, ella tenía que salir. El marido no tuvo más remedio. Pero bueno, así estamos. En esta sociedad monopatriarcal... Patricio... No puedo creer. No puedo creer. Entonces... No puedo creer. Es una veleta, mezcla todos los temas, todo término... No le podés decir veleta. Vos tampoco le podés decir a la fiscal veleta. Le estoy diciendo a usted, Julio. Pero... Pero... No, pero baje los puños, por favor. Este... Así que bueno. Es un entreguero porque estoy tratando de leer y entender y... ¿Lo de Perciabalde o lo que se hicieron entre ellos? No, no, no. Es más o menos lo mismo. Don Julio, ¿para cuándo su libro sobre feminismo? Y está al salir. ¿Qué pasa? Ayer Díaz dijo que no confiaba en ella. Sí. Sí. Porque ella tendría que haber... Primero que mantuvo todo, que no dijo nada. Claro, como están acostumbrados a que Preve pasa por ahí y le dan todos los casés. Preve. Allá manda. Preve es periodista, Julio. Fue el que va a darme un par de casés. Y no le dieron nada. Entonces yo digo, ah, esto de la fiscalía es una vergüenza. No sé, eso es lo que me contaron a mí. Entonces resulta que... Y además parece que... A ver, para que la gente no se confunda. Porque los nombres. Romina traba uno, Paula traba dos. No, no. Va trabado. No, 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 no. Al juzgado. Romina y Paula. Bueno, sí, sí, sí. Para que ubiquen. Entonces ella ya dijo que era todo mentira. Sí. Y lo que quería Díaz era que... Hace una semana. Que archivara. Y la fiscal lo archivó. No. Entonces dice, no podemos confiar en ella. Él lo que dice fue que tendría que haberse hecho algo hace una semana cuando se dijo que era falsa. Que todo resurge y se hace ahora a partir de que sale un programa de televisión. Pero que cuando se sabía a nivel judicial ya que era falsa no se hizo nada. Bueno, eso mismo. Entonces ella ahora dijo que ella sí mandó pericia a la mar en bolsa. Bueno, y ella no le tomó declaración en fiscalía tampoco. No sé. Yo qué sé. Es un relajo. Esto por eso es Paco Lino. Parece que le mandó una carta a Polino. A nivel público Díaz dijo que no hay garantías. Las garantías que se necesitan para el caso. Ya que tiene elementos suficientes para archivar la denuncia. Y no lo hizo. Por eso el motivo entiende que... Ahora le mandó una carta a documento. Le mandó una carta a documento. Díaz a Papaso. No, pero no sé si acá... Papaso a Gorsi. Esa herramienta. Gorsi a la fiscal. La fiscal a Nacho Álvarez. Nacho Álvarez a... A Paula. Paula, es un cruz. A Zipolitaki. Zipolitaki a Botana. No invente, no mezcle, Julio. Botana, Moria, Moria, Puglia. Puglia, Julio Río. Julio Río, Kessman. Kessman a Muñoz, que se odian. Carlito Muñoz a... A Juan Carlos Silsa. Silsa. A Blanca Rodríguez. Blanca, Nano. Blanca, Nano Jolie. Nano Jolie a Mariano López. Mariano López a Vergara. ¿Todo eso son cartas, documentos? Todas cartas, documentos. Con orden de alejamiento. Hoy lo agarra Colino y lo explica todo, el trolo de lente. Lo otro que decía... El trolo flaquito de lente. Lo otro que decía... Primero, es Colino. Sí. Y Furia está metida en todo esto. ¿Y qué tiene que ver Furia? Está dentro de la casa de los hermanos, creo. Y Furia está metida en todo esto. Que el otro día la vi. ¿Pero qué es esa de Peno Colores? ¿Qué? Tortona. ¿Qué es bien ella? Es una persona. Pero... No importa. Tiene problemas. Porque la vi. Tiene problemas de salud. Sí. Y de Cucuza. No, bueno, no lo sé. Porque le gritó de todo a un pobre muchacho, vos. No sé. A uno grandote. Sé que la criticaron porque maltrató a un perro que tienen ahí en un refugio. No tengo ni idea de nada porque no miro, pero... Y viendo cómo se maltrata el cabello... No, bueno. Y a ella misma, porque la ve, está fiera. ¿Se podría hacer Furia o fiera? Las dos cosas le podrían decir. ¿Por qué estamos hablando del cuerpo de Ali? ¿Y por qué es de lo que estamos hablando? Yo justamente estoy hablando de eso. ¿Cómo por qué estamos hablando? Si vengo y digo, ¿está fiera? Estoy hablando del cuerpo de Ali. O sea, ¿por qué dice que está fiera? ¿Tiene tatuajes? Es como Julio, por favor. Uno de estos de las islas. Por favor. Yo no le quiero preguntar cuál es el tipo de... Es Maui. Es Maui. Yo solo sé decir de nada. Solo sé de nada. Claro, se ve que... Vos, escuchame, está el libanés. Vos, me hacen irme por las ramas. Iba a hablar de... ¿Y qué más, Julio? No sé, pero ya no hablo de más nada porque... Vamos redondeando, que agarre Colino. Un día más de esto, otro día más viviendo en Trabalandia y yo... Le cedo mi lugar a Colino. Vio que Díaz dijo que él ha preparado... Que venga el Jimmy Castingo, este y... Jimmy Castillo. O lo de las drújulas, eso que hablan de... Que están para los chismes, porque esto ya... ¿Qué es drújula? No sé, uno ahí, que hablan dos por tres. Que sale en un programa. Que está la mujer del bicho. ¿La mujer de quién? La selva. La mujer del bicho. Julio, váyase. ¿Pero qué tiene malo? Es verdad, es la selva y le dice bicho. Ahí está el bicho, mirálo, mirá lo que lindo el bicho. Está en ese programa ahí. Julio, ojo que en Trabalandia lo pueden demandarle. Por acá no le digan. En Trabalandia no le digan. Este es su público. Sí, va. Por suerte. Boa, escúchame, que venga, que venga, que venga el libanés. El libanés, dijeron. Y la suerte. Giustizia Infinita 2024.